En Europa existe un mecanismo regional para tratar la violencia contra las mujeres en cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Es el Convenio del Consejo de Europa para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, ratificado en junio de 2023. Y para monitorear su implementación, se conformó el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, también del Consejo de Europa, que está formado por 15 expertos de 15 países diferentes. De acuerdo con Madame Figaro, estos especialistas realizan inspecciones en los países para verificar la implementación del texto, según las normas nacionales de cada uno. Artículo tras artículo, el convenio detalla las circunstancias en las que las mujeres deben ser protegidas y la posibilidad de que soliciten órdenes de protección. De las naciones europeas, España es líder en estos temas. Allí se emiten unas 40.000 órdenes de protección al año, mientras que en Francia son entre 6.000 y 7.000. Pero la educación de género es necesaria para un progreso real. E Islandia es el país más avanzado en este sentido, seguido de Escocia, en donde se ha introducido el control coercitivo en su legislación, así como todas las formas de seguimiento o vigilancia a esta violencia como delito penal. En Francia, la víctima puede emprender acciones penales o civiles, como remitir el asunto a un juez de familia en el marco de una orden de protección, en un plazo de seis días y con una vigencia de seis meses, que puede prorrogarse en determinadas circunstancias. Aún no existe una orden de protección inmediata como sí la hay en España, pero hay otros mecanismos, como una pulsera de geolocalización, que suena cuando el agresor se acerca a la víctima. Ante una emergencia, las francesas deben llamar a la policía marcando el 17 y pueden solicitar una orden de protección, lo que le permite protegerse incluso antes de presentar una denuncia. Madame Figaro recomienda buscar asesoramiento jurídico en una asociación o un despacho de abogados a través del ayuntamiento y la policía animará a la víctima a presentar una denuncia, porque al igual que en muchos países del mundo, ellas tienen miedo a denunciar. La revista francesa mencionó al violentómetro, creado en México, como herramienta para medir la violencia y ayudar a las mujeres a tomar conciencia de ella. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. ¡Gracias!